de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid que se gestiona desde la Oficina de Promoción de la ECAM con la supervisión de la Asesoría de Cine de la Comunidad de Madrid. Y tenemos, como cada año, no podía ser de otra manera, a Ismael Martín, responsable de la Oficina de Promoción de la ECAM y a Pilar García Elegido, a los que invitamos que nos digan unas palabras no sin vuestro fuerte aplauso, por favor. ¡Gracias!